Increíble la calidad de sinergia que ellos portaban, ya que uno sabía responder al llamado del otro, casi parecía como si tuviera una clase de Link mental. Ok, vemos en el equipo verde a Yoshi, y iniciamos de inmediatamente en Pokémon Stadium 2. Así es, ahorita mismo vamos a tener este inicial que parece ser que tiene a la ventaja a ninguno, porque están prácticamente ahí en 32, 33, 0, 42. Joker está peleándose directamente en contra de Chak, Chak entrando con ese nerf bastante inseguro, y Joker respondiendo con el OP fuera de escudo. Sí, además me gusta que está, aquí tenemos mucha movidad en todos los personajes, realmente el personaje que menos se podría mover es Samus, y es lo que está haciendo Meme, está siempre cerca de su compañero para evitar el castigo. Mira, excedente de autorretico justamente para evitar que castiguen el jab, lo que hay que le hicieron al compañero. Y el finishing touch no iba a ser suficiente, pero tiene a una posición muy desventajosa Meme, Aspargo ahora mismo se encuentra en situación de Edgeguard, pero no regresa perfectamente al escenario, a pesar de que Joker estaba intentando interceptarlo justamente dentro. Exactamente, aquí en el huevito, muy bien este Chak defendiendo al compañero, pero ni modo, ese forward smash se lo va a terminar llevando. Primer stock, primer equipo verde que tiene la ventaja. Ahorita mismo se encuentra la ventaja, pero Joker todavía se encuentra en 137%, es muy complicado para que Joker sobreviva tanto tiempo, ya que sabemos que Chak lo tiene en la mira. Oh, excelente, excelente, doble KO ahí con el up smash de Palutena, ese rayo láser que sale del piso, increíble. Y ahorita vemos cómo se dieron vuelta las tablas, completamente el equipo azul en el primer lugar ahora. Muy buena por parte de Aspargo que estaba persiguiendo que Joker iba a utilizar el up beat como una opción out of shield, y ahora mismo está presionando mientras ve que Chak está utilizando Palutena para tener a Meme en el lango indicado. Exactamente, y es lo que me está gustando mucho del equipo azul, está controlando muy bien las cosas, a pesar de que no han jugado tanto como Joker y Meme, tienen una buena comunicación, tienen un buen plan de trabajo y están consiguiendo todas las conversiones que quieren. Así es, Joker utilizando nuevamente el up beat fuera de escudo, está en situación de Edgar, Chak va a intentar presionarlo, pero descede esa presión muy rápidamente. Mientras tanto Aspargo va a tratar de combiar a Meme, no lo logra porque fue un trobo incorrecto ahora mismo. Tienen de 6 controles, el downer se lleva Joker y ¡pam! Chak se lleva Meme. Sí, dos equipos verticales, ese es el problema, tienes que respetar a estos dos personajes, ¿no? Tanto Klaus como Palutena te van a andar matando para arriba con el up beat o con el downer, ¿no? Los Jogos van a estar fuertes y no es precisamente que Samus y Yoshi sean los mejores aterrizando, ¿no? Exactamente. Ahora mismo Meme cae ante el up beat de Joker. Joker tiene que tener mucho cuidado al momento de utilizar sus ataques de largo alcance, ya que sabemos que Meme está muy detrás de él y es muy probable que caiga nuevamente en ello. Es imprescindible que tengan una cierta comunicación en donde respeten sus ángulos y respeten sus espacios. Exactamente. Vemos aquí dos Jogos, vamos a ver cómo cae este Joker. Joker logra caer. Mientras tanto, Chak se va a ir presionando. Y bien, ahí está cayendo de encima, pero perfecto el limit. Tim Hazard por fin no va a terminar tomando el stock. Charge shot consiguiendo ese grab, se la acomoda Palutena. Meme salvando a su hermano de un KO seguro. Y mismo Joker utilizando el power tip para sacar a Espargo de encima. Espargo pierde el stock, pero todavía tienen tres en contra de dos. ¡Bien! Muy pronto, commentary score, cero contra cero contra 125 y 114. Entonces, se encuentra totalmente a la defensiva. Meme y Joker no encuentran una entrada. Y poco a poco están peleando por el stage control. Sí, y es lo que van a tener que hacer. Porque ahorita se mueren de que los toquen prácticamente. Un upper de Palutena puede ser mortal. Un backer de Cloud o de Palutena, de cualquiera de los dos. Y, uy no, Joker sobreviviendo. El up no se va a terminar llevando a nuestro queridísimo Meme. Y ese forward tip va a terminar llevándose a Joker. El equipo azul con el primer juego 1 a 0. Así es, ahora mismo Meme y Joker se encuentran un juego menos de lo que se esperaba. Muchos proyectaban a Meme y Joker como los campeones de dobles. Ya que constantemente cuando ellos viajan al extranjero a Estados Unidos. Siempre, siempre terminan en las Grand Finals. Entonces, cuando uno suele comparar torneos de la clase extranjeros con los torneos que tenemos acá en casa. Suele pensar que en casa van a ir mejor. Pero estamos viendo que están equivocados. Espargo y Shaq son un equipo lo suficientemente fuerte como para ponerlos en la desventaja en la que estuvieron. Sí, sí. El equipo de niños prodigio. Los niños. Bueno, Shaq ya no es un niño, pero parece uno. Parece uno. Vamos a Kalos Pokémon League. Segundo escenario plano con unas Blasons gigantes. Pretty FD le dicen algunos. FD bonito. FD. Ahora mismo vemos que Shaq está con una conversión rápida en contra de Joker. Joker utilizando el counterpeak con Ridley. Pero no sé qué tan bien le vaya a funcionar. Sabemos que Shaq ya tiene muy bien calado a Ridley por constantes veces que se ha enfrentado al niño en Grand Finals. Exactamente. Pero vamos a ver a qué consigue grave. Pequeño error de Forward Smash. Era deructo de Ridley. Y vamos a ver a Odimis Krojas. No pudo conseguir la conversión. Continuar con el castigo. Mismo, Joker está tratando de enfrentarse a Shaq. Pero no le está funcionando a lo más mínimo. Mientras tanto, Spargo está metiendo una presión increíble en contra de Meme. No deja regresar al escenario ni landear. Y ahorita mismo la conversión rápida de Backdoor Off Smash. Sí, Backdoor Off Smash. La vieja confiable. La vieja confiable. Eso es todo. Y vamos. Un pequeño error de este Shaq. Va a terminar llevándose a su propio compañero. No importa. Meme tiene que aguantar lo más que pueda ese stock para poder conseguir aumentando su ventaja. Exactamente. Ahora mismo Spargo trata de joglar un poco a Joker. Joker se la ve un poco negra. Encuentra el forward regresando al escenario. Y Meme con el downer le ha separado el equipo azul. Sí, además el downer de Yoshi hace como 30 de daño más o menos. Entonces nada mal. 38 de hecho. Fresco 38. Y así se fue el primer stock de este Shaq. Que va a seguir consiguiendo los jogos. Y defendiendo un poquito a Spargo para que cargue un poquito de dímite. El counter no va a alcanzar. Uy, se quiso ir por el reed del Skewer. El Skewer que sabemos que es muy difícil. Pero muy bueno cuando lo landeas. Sin embargo en dobles es muy complicado que lo intenten. Más que nada difícil. Y quizás no tiene mucho reward. Pero vemos que rápidamente Shaq reconoce la situación. Y doble kill. Sí, sí. Ahí dijo Spargo. Ok, tú te vas a este. Yo me voy por este. Y vámonos. Vámonos rápido. Rápido. Que no tengo tiempo. Quiero ganar eso rápido. Quiero ya ponerme a jugar top 32. Exactamente. De hecho me sorprende mucho la clase de sinergia que están teniendo Spargo y Shaq. Que se entienden perfectamente cuáles son sus espacios. Y el momento que tienen que entrar. Y vemos un team kill. Sabemos que el macheo no funciona. Y utiliza Joker, el forward smash para terminar con meme. Sí, sí. No, no. Sí, sí. Sí, sí. Fue algo así como muy, muy triste. Ni modo. Yo creo que vio mal los porcentajes. O no se estaba dando cuenta de ello. Porque... Porque Palutera no fue a ningún lado. Iba a vivirlo todavía. Exactamente. Y ahora mismo meme termina con la vida de ambos. Vimos como tres desmaches seguidos ahí. Pero ok. Si funciona, funciona. We take those. Ahora mismo meme se encuentra todavía en el 45. Que se encuentra en el 49. 50. Se está subiendo rápidamente de porcentaje. Porque no le dan respiro a alguno a estos dos jugadores del azul. Exactamente. Quiere espaciarse con esa cola. Este... El pequeño pterodáctilo pirata espacial. Uy, el downsman se quiso ir por la de For Glory. Pero Spargo dijo... No, ¿sabes qué, Jory? ¡Uy! No, no, no. No viene. David Kripp Hazard salvando de todo el pellejo al Joker. Pero nuevamente se encuentra Spargo en situación de offstage. Lo han ignorado completamente. Pero Chuck se lleva el offsmash cargado. Y ahora mismo Spargo está dos contra uno en contra de meme y Joker. Se encuentra situación de Edgar. Y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias, camarógrafo. Perfecto. Pequeño error. 110% en contra de 161. Termina con la vida de Joker. Ahora mismo es uno contra uno. Meme contra Cloud. Y probablemente tengamos un poco de ventaja. Ya que sabemos que Yoshi no tiene un buen macho en contra de las espadas en general. Sí, en general. Uy, el downer todavía no va. Se va por el spike. Pero ahora tiene limit. Uy, soy un perfecto rip. Es offspot. Ahí va de poquito en poquito. ¿Se va a quemar al limit? No, no, no. Quiere irse por el limit. Quiere pasar nada más con el hit hacia abajo. El spike. No va a haber punish de ninguno de los dos. Todos mismos encuentran ambos jugadores con las manos en la boca. Están regresándola a un dios que no conocen. Uy, uy. Estos son los juguetes neutrales. Estos son los juguetes neutrales. Alguien se puede ir en este momento. Forwarding. No tiene salto. No tiene salto. Sí tiene salto. Sí tiene salto. Sí, es un buen Yoshi. Los Yoshi son inteligentes. Siempre guardan su salto. Uy, uy, uy. Es que no puede haber sido todo. Esto es todo. Espargo quiere decir, ¿sabes qué? Hoy, Carlos salvándole la vida ahí este Espargo. Espargo tratando de regresar de manera... No va a ser, no va a ser. Todavía no. 140, 73. Esto es todo. Espargo lo está buscando. Nerf va de escudo. ¡Otro Nerf! ¡Otro Nerf! Y ya se va. Uy, uy, uy. Muy, muy bueno ese. Estuvo muy bueno esos últimos segundos. Yoshi está pesadito. Es un dinosaurio. Así que está pesadito. Está pesadito. Por eso no se muere. Entonces, wow. Increíble esas últimas interacciones. Porque ya era puro neutral. Puro neutral. Espargo en el último momento cuando estaban ambos. cayendo. Desconocemos qué clase de ataque haya utilizado porque ya estaban en la Blast Zone. Pero Espargo intentó contraatacar a Meme. Pero lamentablemente, él cayó primero. Sí, realmente esto, en este momento de Edge Guard es un juego de Babysits, ¿no? Estamos los dos. Los dos tenemos recursos que podemos usar. Yo voy cayendo justo así contigo. Y es un juego de Chicken Game. A ver, ¿quién va a ser el primero en apretar un botón? Yo soy Yoshi. Tengo más tiempo para decidir y reaccionar. Que tú, tú, Cloud, tienes que hacer una opción a fuerza o te mueres. Y eso es lo que hizo. Dijo, ok, voy a esperar a que sea tu último momento. Tu timing se acabe. Nerf, estás muerto. Quizás una buena opción hubiera sido que intentar utilizar el OP para hacer una opción suicida. Sí, para hacer el robo, tal vez. Una opción suicida, pero, pues bueno, sabemos que Espargo conoce perfectamente a su personaje. Así que quizás entendió que no iba a darle mucho tiempo para realizarlo. Sí, sí. Y te digo, Meme con el timing preciso. Y regresamos a Kados Pokémon League. El equipo azul empezó muy bien durante el segundo juego. Pero, pues, lo fueron trayendo de vuelta, ¿no? El equipo verde lo fue trayendo de verdad. Así que vamos a ver cómo sigue con esto. Vemos que nuestros queridos espectadores están comentando que esto es una pelea de boomers contra zoomers. Boomers contra zoomers, exactamente. Sí, no nos habíamos dado cuenta, pero ustedes tienen toda la razón allá en casa. Nos dan una buena insight de lo que está pasando. Porque ahora mismo Joker tiene en desventaja a Chak, que se encuentra en situación de Edgecar. Intenta leerle con el upfield y lo logra. Pero Chak regresa al stage control y ahora mismo Espargo se encuentra en la desventaja. Yo creo que el equipo verde ya encontró la forma de poder lidiar contra el equipo azul, ¿no? Porque ahorita el equipo verde se está viendo muy dominante. Siempre mantienen al equipo azul en problemas. Y vemos que todos están dando contra todos. Nadie está respetando nada. Esta es una guerra sin cuartel. Y así se va el primer stock de Meme. Dio un backer de Palutena. Pero, mientras tanto, Espargo recibe un forward team en la cara. Y termina su primer stock de la misma manera. Y ahorita mismo Chak está tratando de seguir un combo en contra de Joker. Y lo logra después de ese upfield dentro del upfield y se lo lleva. Sí, ahora el equipo azul con la ligera ventaja. Porque Chak en este momento puede irse de que lo roce, ¿no? De que le inventa un soplecito y ya. Es que vamos poquito a poquito. Espargo ahí mantenido. Se da una distancia de, ok, compa, necesitas ayuda. Puede estar por aquí. Chak le dijo en él. Vamos a estar tranquilo. Todo tranquilo. Todo cool. Y mientras tanto, Espargo trampocándose muchísimo los castigos, ¿eh? Uy, el Opsmash leyendo completamente esos empty hops de Chak. ¡Uy, el Skewer! Así bajando. Pero no hay problema. Ya tiene mucho daño. Así que no es como game changing esto. No es como cuando te lo meten en cero que... Pues, obviamente, cambia totalmente el face del matchup. Ahora mismo es el F. Es decir, que el Skewer te penetre en cero no está bonito, ¿eh? Ah, para nada. Ahora mismo Espargo regresa de manera agresiva al escenario. Utilizando el F. Para poder sacarse a meme encima. Y Chak está tratando de ser la ofensiva dentro del juego. Y, lamentablemente, cae ante el propio S.I.P. de Chak. Sí, tienen a Chak fuera de stage. Y lo están cazando entre dos. El doble Edgar, pero bien. Y doble backer para llevarse a meme. Espargo de F. Espargo de F. Espargo de F. Y mira, es up be a upper de Yoshi en la plataforma. O sea, lo supo bien. Lo supo pedir muy bien. Supo aprovechar perfectamente la oportunidad. Pero, por otro lado, vemos el backdrop a Opsmash. Y ahora mismo la situación está nuevamente even entre estos dos equipos de titanes. Exactamente. Nada para nadie. Porcentajes parejos. Apenas entrando todos a los porcentajes amarillos. Vamos de poquito en poquito. Las convenciones de Chak y Espargo. Focuseando a Ridley. Porque Ridley es un big body y es una piñata. Tristemente. Es una piñata que, además, no pesa. Así que hay que tener mucho cuidado de eso. Exactamente. Y ahora mismo vemos que Joke se encuentra en una situación no tanto precaria en contra de Chak. Justamente en la parte derecha del escenario. Conversión rápida de down throw a Packer. Y eso es todo para Yoshi. ¡Intentó todo! Hoy el counter. Y eso lo hemos visto mil veces. Mil veces. Chak vs. Neres. Es la clásica. Es ganas de a Ridley. Te dejas caer. Haces el counter al O-B. Y va a estar muerto. Completamente muerto. Ahora mismo, Espargo y Chak se encuentran en una ventaja de 2 a 1. Está en tan solo un juego de entrar a Grand Finals. Chak es conocido dentro de la comunidad como una persona un tanto quizás nerviosa. Pero se le nota que ahorita está temblando nuevamente. Cada vez que entra en este modo Zen que le permite tener el nivel para enfrentarse a estos titanes, tiembla. No son temblores de miedo. Tiembla. Es su... No sé si un metabolismo o algo así. Pero él siempre está temblando. No digo que sea del miedo. Digo que es el momento en el que entra... Ah, no, no, no. Su cuerpo entra en un modo Zen para poder enfrentarse a estos titanes. Y entonces no lo puede resistir con tanta tendencia. No, no, no. Él tiembla. Su cuerpo tiembla solito. Solito tiembla. ¿De acuerdo? Sí. No es el que se pone nervioso ni nada. Aquellos que no... Te digo, yo que lo conozco y juego con él muchas veces. Lo veo en Ciudad de México. Tiembla de nada. O sea, siempre está temblando. No es de nervios para aquellos que creen que es esto. Bueno, eso es una muy buena información. Para saber que vemos a Chak ahorita mismo entrando directamente en contra de Joker. Joker nuevamente entiende que él es la que tiene mejor ventaja en contra de él mismo. Ya que la Palutena tiene muy buen macho en contra de Joker. Pero Meme... Meme lo puso a dormir. Sí, Meme la clavó. Dijo, ¿sabes qué? Vámonos. No quiero tener aquí a Palutena. Bye. Bye. Y ahora mismo con el los más recargado Chaka directamente ante el mismo. Meme está cazando a Spargo fuera del escenario. Pero Spargo es bastante sneaky cuando se trata de recuperarse. Sin embargo, el side view va a ser suficiente para llevárselo. Y veo al equipo azul dominando mucho este juego. Mucho. O sea, apenas están en porcentajes rojos. Que puede ser un problema, pero van a vivir todavía un rato. Como otros 30, 40% tal vez. Y está bien, está bien. Chaka ya está prácticamente a la mitad de su segundo stock. De tres cuartos de su segundo stock. ¡Oh! Y el Ridd con el Forosmas se lo va a terminar llevando. Exactamente. Chaka, respondiendo al Opsmas que se había llevado previamente dentro de este juego. Con un Forosmas cargado. Ahora mismo Meme está tratando de meterle presión. Han cambiado el estilo de juego Meme y Joker. Porque tienen que probablemente tengan un mejor macho si lo intercambian entre ellos. Sí, realmente están aprovechando que es un escenario corto. Entonces ya no pueden hacer que este Chaka y Espargo jueguen a los 1v1s con ellos. Sino forzosamente están obligados a jugar este juego de 2v2 sin el caos de la pelea de esto que es dobles en Smash. Sin embargo, el caos fue suficiente para Espargo. Aprovecharon Forosmas en contra de Joker poniéndolo en su última stock. Estamos técnicamente even, pero Espargo todavía se encuentra en 100%. Cae ante el rápido updeal de Meme. Meme utilizando el Lairdodge para poder regresar al escenario. Y nuevamente el patro a Osmas en otra. Es como si fuera un macro. En donde si alguien hace el patro. ¡Uh, le rompió el escudo y se va al stock de Espargo! Dicen todos en México se llaman pollo. Eh, sí. Lamentablemente ahorita Meme y Joker se encuentran la ventaja. Y empiezan los combos y tienen a Espargo un 63%. Sin embargo, Meme todavía se encuentra en 100%. Y Shaq pierde la stock ante el Down Smash de Joker. Se queda a tres stocks contra uno. Espargo ya tomó una. Ya tomó una. Ah, no, no tomó ninguna. Bien, excedente. Forward Smash se lo va a terminar llevando. ¿Va a llegar? No, no, no. Eso es todo para Espargo. Eso es todo para el buen Esparguito. Lo que parecía era la respuesta en el juego anterior de Shaq y Espargo en contra de Meme y Joker. Se ha ido de las manos. Estamos nuevamente even. Un juego para pasar a Grand Finals de este torneo de dobles. Sí, ni modo. Así pasa. Dos a uno. No se fueron tres a cero. No fue 3-0 en la Handshake. Ah, no. Dos a dos, ¿no? Dos a dos. Juego cinco. Es que están pensando Espargo y Shaq su counterpick. Summers contra Boomers. Una de esas, una de esas chat, una de esas chat. La verdad no lo había notado. Los queremos mucho, chat. La verdad, seguramente los debemos, los apreciamos. Saludos a todos los que nos están viendo. Tenemos un momento de paciencia que es lo que están teniendo estos dos equipos para poder pensar. Y aprovechen para compartir el stream. O sea, paseselo a su amigo, a su cuate, a tu primo, a tu hermano, a quien gustes. Con quien quieras compartir esto de Smash. O sea, si a ti te gusta y es tu hobby y conoces a alguien que podría gustar de, pues a lo mejor haces hasta un amigo nuevo, ¿no? Sí, exactamente. Perdón por la tos. No, no sé. Llevamos aquí como, casteando desde, bueno, algunos desde ayer, hay cruz, estás gritando, estás en un venue. Sí, algunos asistieron al casteo de cruz, otras personas no, a pesar que está en su horario, pero pues, pasa, ¿no? Pasa, pasa. A veces ganas, a veces pierdes 50 barros. La gente se equivoca, pero pues, ni modo. Así que vamos a regresar. Juego cinco, ya decidieron su counterpick. Y nos vamos, directito, ¿a dónde nos vamos? A juego número cinco. A juego número cinco. La decisiva, el stage que va a calar historia. Pokémon Stadium 2. Pokémon Stadium 2, Smash vs. the Ultimate. Bueno, ya no podemos decir eso, ya pasó un año, así que dejemos atrás ese juego innombrable. Era innombrable, sí. Innombrable. ¡Qué bonita conversión de down throw a forward y el angulado! No sabía que eso era óptimo. Es óptimo. Así como, así como ves a Mew2King decir, ¿por qué es óptimo? Porque es óptimo. Exactamente. Ahora mismo Joker está metiendo bastante presión a Chack, pero Chack con el drag down, Nair a back throw. Ahora mismo pone a Joker en situación desventajosa. Trata de poder meterle un poco de support a Espargo, que utiliza el sidekick para llevarse a Joker. No es suficiente, ¿no? Sí, no, no es suficiente. Todavía, este, o sea, Ridley se está, no es más pesado de los pesados, pero ahí está. Pero es lo suficientemente pesado como para caer ante los más de Espargo. Espargo interrumpiendo el R-Ethical en contra de Joker y ahora mismo Joker se encuentra en dos stocks. Meme en 132, Espargo en la parte de arriba. La gastritis. Casi era con la gastritis. Es que vamos de nuevo, vamos de nuevo. El cross dash, el mid cross dash. ¿Qué es más débil que el sidekick de Roy? Sí. El double-edged sword. Double-edged sword. Exactamente. Gracias por la corrección. Espargo se encuentra en 143%. Situación de Edgecar no logra regresar al escenario. El air dodge se vio desde una milla. Sí, ese es el problema cuando haces un air dodge al edge. Es súper fácil hacer de tu frame a la gente cuando hace air dodge. Pero lamentablemente no tiene muchas opciones y por poco ese escudo iba a romperse nuevamente con juego pasado. Y simplemente cargó powers más y lo toma. Sí, el fun 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 vamos a trozarte en pedacitos. Vamos a atajar la carne. Así le hizo perfectamente bien. Meme tratando de joglar un poco más. Espargo reconoce que es una de las mayores amenazas dentro de esto porque está acabando con la vida de Joker rápidamente. Y ahora mismo se encuentra Chuck en 144. Regresa al escenario pero el packer es interceptado para Chuck. Nuevamente aquí Yoshi haciendo de sus buenos 20 daño a esta palutena. No hay problema. Manteniendo la situación de desventaja. Vamos a ver si pueden conseguir el stock de Espargo. Oh no. Uy, ese roll estuvo súper, súper clutch. Estuvo a nada de que conectar al erupto. Nuevamente la gastritis que quiere presentar Joker ahorita mismo en contra de Espargo. Se hace presente y Meme está retando directamente Espargo y con el forward smash angulado se lo lleva. Exactamente. Uy, ahí va por todo. El backer derrido a patita de pollo. Y ahora nuevamente el equipo verde está en una situación de desventaja. El explosive se lo va a terminar llevando. Chuck listo para castigar con ese side beat deslizante. ¿Lo notaste? Sí. Prácticamente lo tiró en frente de palutena. Así que qué bonito, qué bonito. Qué bonito es lo bonito porque vemos que Joker se encuentra en situación de Edgar. Ahora mismo Chuck únicamente se muestra como support para Espargo que puedan conectar más porcentaje en contra de Meme. Ahora mismo Espargo utilizando el save y se lleva por fin a Joker. Es un dos contra uno. Meme tiene que ser la salvación de este equipo. Y además va a estar difícil porque son tres stocks. Y son de los dos peores matchups que tiene Yoshi en general. El counter vamos a ver si va de nuevo y eso está todo, eso es todo. Eso no es todo porque Yoshi es un personaje bastante pesado. Todavía sobrevive, pero quién sabe por cuánto tiempo. Hoy quería leer ayer Roy, terminó castigando y terminó costando el stock. Ni modo. Dice ok, no voy a este. Eh, 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 Psych, creías que me iban, eh. Y ya, ni modo. Le tocas el escudo a Claudius y es un Climb Hazard. Limit Climb Hazard se ha llevado la última stock en contra de Meme. Y tenemos a Espargo y Chuck. Y nos van a pasar a Grand Finals de este torneo de dobles. Sí, juego 5, Grand Finals, Chuck y Espargo. Y del otro lado vamos a tener el tiro de Javi y Yo-Joseph de la área metropolitana contra nuevamente Espargo y Meme. Ya vamos a tener Losers Finals. Según yo ya vienen las Losers Finals. No, esto debería ser Loser Semis. No sé. Loser Semis, si no estoy mal informado, debería ser entre Javi, Yo-Joseph y Claudius y el niño. Ah, es cierto, Claudius y el niño. Claudius y el niño todavía se encuentran dentro de la bracket de este Loser, si es que no estoy mal informado. Todo depende de lo que nos diga producción ahora mismo. Sí, sí, perdón, pero aquí no tenemos el bracket, así que ahorita nos van a decir exactamente dónde. Gracias Fircero por tener tan buena memoria, yo no tengo buena memoria. Sí, bueno, creo que a final de cuentas nosotros tenemos que mantenernos siempre informados. Sí, sí. Así que seguimos esperando. Y como te lo decía, soy una persona informada, porque sí, a final de cuentas estoy informado. Ahorita tenemos a Claudi, Ner, Javi, Yo-Joseph, quienes van a enfrentarse en Losers Finals ahora mismo. O sea, de ese top 8, 5 personas son de la área metropolitana. Ok, viva Mets. We take those. We take those, viva Mets. Viva Mets. Lamentablemente el sureste no pudo representar de dobles, nosotros no nos gusta el formato de dobles. No sé qué tanto un torneo norte me hubiera gustado verlos, bueno, ya tienen representación de Spargo y Meme, pero me hubiera gustado ver más presentaciones. Además faltaron muchos jugadores del norte, Rocks, Womph, por ejemplo. Entonces, sí, y a pesar de todo, este torneo estuvo muy pesado, stacked. Muy destaqueado. Muy destaqueado. Porque desde ronda 2 de Pulse ya no sabías quién iba a ganar, todo era como, creo que se va a asidiar así, pero...